Nadine Heredia estuvo como expositora en el Foro Anual Internacional de la Iniciativa Global Clinton. Presentó dos programas que el gobierno del presidente Ollanta Humala llevará adelante en favor de los niños y adolescentes, construyendo Esperanza y Perú, país con valores. Desde el nuevo gobierno estamos comprometidos con la inclusión social, promoviendo la articulación de diversos sectores en favor de la niñez y la adolescencia. En Lima el asesor de la presidencia del Consejo de Ministros, Carlos Tapia, dijo que la esposa del presidente es una mujer de partido y con cualidades para manejar equipos y presidenciable. Desde el lado del nacionalismo de Gana Perú, ciertamente Nadine Heredia sería también una muy buena candidata. Entonces no estamos hablando sobre fantasías en abstracto, sino sobre fantasías que tienen alguna base de realidad. Todos pensamos que para el año 2016 probablemente el próximo gobierno va a estar presidido por una mujer. Aspiraciones que no podrían concretarse, y es que el artículo 107 de la Ley Orgánica de Elecciones dice que están impedidos de postular a la presidencia y vicepresidencia de la República, entre otros, el cónyuge y los parientes consanguíneos dentro del cuarto grado y los afines dentro del segundo, del que ejerce la presidencia o la ha ejercido en el año precedente a la elección. Lo dicho por Tapia generó diversas opiniones. Esto está zanjado, salvo que quieran presentar un proyecto de ley y modificar una ley orgánica acá, ya de manera clara y abierta para que se permita eso, cosa a la que nosotros nos oponeríamos. Lo que no me parece bien, y que sería bueno que lo explique, si la campaña ha empezado por hacer algunos viajes que están siendo ahora cuestionados. Yo creo con toda sinceridad, todo ciudadano, sea cual sea su pensamiento político, tiene derecho a ser candidato, no podemos prohibir de ninguna manera de que pueda postular también nuestra primera dama. La participación de Heredia en Estados Unidos ha generado suspicacias en los políticos, pero lo cierto es que hablar de sucesores cuando el gobierno del presidente Humala apenas empieza es sin duda prematuro.